En San Ramón, Costa Rica, Alajuela es la provincia Que hay es la ganadería, que ha criado muy buenas bestias El alcohol abre el mercado, allá con los mexicanos Bayos, caretos y tordos, de exportación ya van varios Y el jaco veo cabos negros, ese se queda en mi rancho Trotador lindo y muy noble, que está claro no se vende El amor por los caballos, lo heredó de Beto Yegua, él lo crió como su hijo Mario le dice mi viejo, el hombre tiene memoria Y él vive para su familia Mario Camacho es el hombre, caballista muy sincero Nunca olvida sus inicios, cuando comenzó de ceros Excelente negociante, que solo lleva en su sangre Después que trabajó duro, para un día cumplir sus sueños Compró la tierra y su rancho, ganadería, villasueños Los que antes no lo pelaban, lo saludan y lo abrazan Dicen que soy arrogante, pero más bien soy directo Selectivo en los amigos, cuentan conmigo al cien por ciento De Dios lo más consentidos, ganadería, villasueños Las tradiciones son lindas, con un buisquito es en fiesta El tope es lo más bonito, siempre muy bien atendido Tocando música en vivo, contando un caballo fino Trotador el habanero, tordo el español muy puro Muchos hijos tiene el paco, ese mental de los duros Alasal es triunfador, soy lindo y replicador Dicen que soy arrogante, pero más bien soy directo Selectivo en los amigos, cuentan conmigo al cien por ciento De Dios lo más consentidos, ganadería, villasueños Subtitulado por Jnkoil